¡No! 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 Nadie logra salir con vida del infierno y en esta jornada 13 del torneo clausura 2023, el Deportivo Toluca Fútbol Club sigue con su buena racha como locales tras derrotar 3 goles por 2 a Tigres. Este domingo se vivieron al máximo diversas emociones. Previo al arranque del encuentro, se rindió un homenaje muy especial a nuestro portero histórico Walter Gassire, en donde familiares y amigos estuvieron presentes con sus cenizas en el recinto donde el cancerbero vivió y regaló a nuestra afición grandes alegrías. A manera de tributo, Tiago Volpi lució el mítico suéter del arquero uruguayo previo al arranque del partido, lo que emocionó a nuestros aficionados y así lo hicieron saber en redes sociales. Y como parte de la campaña Abramos la Cancha a la Inclusión promovida por la Liga MX, nuestros jugadores saltaron al terreno de juego con una playera especial y una nariz azul por la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. La gran celebración roja comenzó con esta gran jugada por parte de Maxi Araujo, que culminó en autogol en favor de los Diablos, y posteriormente apareció Carlos González, quien atraviesa por un gran momento, sentenciando el encuentro para los Escarlatas con un doblete. En Twitter, la Liga MX destacó que Toluca hizo la diablura en el infierno ante Tigres, lo cual ha llevado al equipo a ser sublíderes del certamen con 25 puntos. Además, Charly González obtuvo la distinción como el mejor jugador del partido tras sus dos anotaciones. Varios medios de comunicación destacaron este importante triunfo que nos mantienen en el segundo sitio de la clasificación general. Y de igual manera, algunos comentaristas y analistas deportivos también resaltaron lo hecho por nuestro equipo, como David Feitelson, Alejandro de la Rosa y Jorge Carlos Mercader. Nuestros jugadores también celebraron este importante triunfo en redes sociales, compartiendo algunas historias y posts con nuestros aficionados. Jan Meneses subió esta fotografía recalcando la obtención de tres valiosos puntos. Y tuvimos un domingo redondo, pues también las Diablas obtuvieron el triunfo en su visita a Necaxa, lo cual también fue celebrado por nuestras jugadoras, y la Liga MX Femenil nombró a Destinidurón como la jugadora del encuentro ante las Centellas al marcar dos tantos. Nuestro presidente ejecutivo y director general, Francisco Zuinaga, resaltó de esta manera lo hecho por nuestros equipos en Twitter. Sigue el día a día de nuestros Diablos Rojos ingresando a www.tolucafc.com y en redes sociales nos encuentras como arrobatolucafc. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué.